¿Cómo se fue trasladada? ¿O estaban reparándola en el mismo lugar? No, en un terreno. ¿En un terreno donde estaba trabajando con la nueva retro? No, eso se desconoce todavía, faltan recabar muchos datos como para llegar a conclusiones. ¿Era un hombre aproximadamente de qué edad? De unos 40 años de edad, más o menos. Bien. Bueno, ¿lo asistieron ahí con la ambulancia o ahora lo llevaron rápidamente? Sí, fue trasladado al nosocomio, donde lo van a atender por las heridas. ¿Una sola persona salió lesionada, herida o había más personas? Sí, al momento una sola persona es lo que tenemos conocimiento. Bien, ¿tardaron mucho en poder, bueno, estaba atrapado él en poder sacarlo de ahí? Si bien fue dificultosa la tarea, se pudo realizar rápidamente. Bien, ¿los vimos con alguna especie de tijeras? ¿Tuvieron que utilizarlas? Sí, sí, se tuvo que usar las tijeras de corte como expansor para poder levantar el peso de la pala. ¿Qué cantidad de oficiales de bomberos participaron? Participó una dotación de bomberos del cuartel central con tres efectivos y una dotación del cuartel de bomberos Villitalia con tres efectivos también.